Lloré Te juro que lloré Amargamente Sufrí Te juro que sufrí Tu desamor Pero ha pasado el tiempo Y en alas del olvido Se ha llevado consigo Mis lágrimas de amor Sané de los arpasos Que me diste Del suelo Poco a poco Me levanté Para pedirle a Dios Que por lo que me hiciste Te haya perdonado Que yo te perdone Te doy Te doy Las gracias Yo te doy Me has enseñado A ver Como la vida es En realidad De ahora en adelante Le pagaré Le pagaré a cualquiera Con la misma moneda Que tú sabes pagar Sané de los arpasos Que me diste Que me diste Este Te doy Gracias.